¿Qué es la medida del Gobierno? Una transferencia de rentas desde las arcas públicas hacia los beneficios empresariales, como de hecho ha sido así analizado y juzgado en lo que tiene que ver con las cuotas, con los beneficios en las cuotas a la seguridad social. Y por lo tanto pensamos que no es una medida especialmente útil para crear empleo y para ayudar al empleo de los jóvenes. Nos parecería mucho más útil destinar esos fondos a programas concretos que financiasen medidas particulares. En particular pensamos que una transición energética que sea capaz de rescatar buena parte del talento que se ha ido del país. Tenemos cientos, miles de ingenieros físicos en otros países europeos y que con un programa bien dirigido en materia de transición energética hay otros ámbitos en donde también necesitamos esa inversión pública, podría ayudar a una contratación de jóvenes más eficiente o también de personas de más de 55 años. Pensemos que buena parte del desempleo que tenemos que viene del sector de la construcción no va a ser fácilmente recualificable en otros sectores. Y programas enfocados precisamente en la dirección de la rehabilitación inmobiliaria que es de alguna forma una cualificación muy similar a la del sector de la construcción pero que va en una dirección muy distinta. No se trata de construir más sino de ganar en eficiencia en las edificaciones y en las instalaciones que ya tenemos. permitiría de alguna forma impulsar la creación de empleo pero permitiría hacerlo de forma directa, es decir, no pensando que dando estas desgrabaciones a las empresas van a ser ellas las que estimulen esta contratación.